Hola a todos, soy la profesora Claudia y en este video te voy a mostrar una serie de palabras y frases que podemos usar cuando queremos preguntar y dar direcciones o asking and giving directions. Puedes repetir después de mí para mejorar tu pronunciación. We are going to start with, vamos a iniciar con Left, izquierda Right, derecha Near, cerca Far, lejos Across, cruzando o a través de Go straight, sigue derecho Go back, regresa Turn left, da vuelta a la izquierda Turn right, da vuelta a la derecha Traffic lights Semáforos Block, cuadra Next to, enseguida de Between, entre At the corner, en la esquina Behind, atrás In front of, en frente de Around the corner, al dar vuelta en la esquina It's on the corner, está en la esquina Take this street, toma esta calle Excuse me, can you help me? Disculpe, ¿puede ayudarme? Where is the restaurant? ¿Dónde está el restaurante? How do I get to the school? ¿Cómo llego a la escuela? How do I find the gym? ¿Cómo encuentro el gimnasio? I'm looking for the church Estoy buscando la iglesia Do you have a map? ¿Tienes un mapa? Which is the best way to the restaurant? ¿Cuál es el mejor camino hacia el restaurante? Is it near? ¿Está cerca? Is it far? ¿Está lejos? Could you tell me how to get to the gym? ¿Podrías decirme cómo llegar al gimnasio? Is there a supermarket near here? ¿Hay un supermercado cerca de aquí? It's in the middle of the block Está en la mitad de la cuadra It's on your right Está a tu derecha It's on your left Está a tu izquierda Espero que este vocabulario te haya ayudado Para dar y pedir información Acerca de cómo llegar a una dirección en especial Espero que te haya servido Y puedas practicar en casa See you later See you later